Somos un jefe y queremos que lo seas tú también Universidad Gerardo Barrios, líderes en gestión del conocimiento Pero que sea de síndica ¡Oh sí! De síndica Así sí, la de dó que me ocupó porque me saldó muy bien Así sí, la de dó ya no me apuro, voy a arreglar contigo Y que un solo jardinero re come el fruto No como tú, que ya está recogida El silencio y otro se animan No es buena suerte, a ver si no se explica Cardinero, recoge el fruto Como tú, que ya está recogida Y si es que otro se anima, no es buena suerte A ver si no se explica Y te parecen tanto A una enredada En cualquier tronco te atoras Y le das cuenta Tonto rápida Y se mea porque tiene ahí Entre tanto ramerío Se hacía poder La ramera Pero que sea de ser De síntica, oh sí De síntica, oh sí Pero que sea de síntica, oh sí De síntica, oh sí Pero que sea de síntica, oh sí De síntica, yeah, yeah Pero que sea de síntica, oh sí De síntica, yeah, yeah Oh síntica, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias, un placer inmenso estar aquí compartiendo con todos ustedes esta mañana. Recuerden, venimos de la Universidad de Alto Barrios a traerles un poco de lo que hacemos en materia artística y de promoción en la Universidad de Alto Barrios. Si quieren información acerca de las carreras, acerca del qué hacer universitario, pues por ahí están ubicadas las chicas del staff de publicidad. Pueden acercarse y preguntarles a ellas, en referencia a alguna carrera que ustedes quieran estudiar. Y pues se van a hacer acreedores a un regalo sorpresa también. Así que donde quieran pueden acercarse. Vamos a continuar con más músicos para todos ustedes. Y esto que dice así. Vamos a ver, me ayuden a cantar esta canción. Dice. ¿Se la sabe? Tú sabes que es verdad, tú sabes que el amor existe. Tú sabes que es verdad, tu sentimiento original. Tú sabes que es verdad, sí. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, muy bien. Quiero escapar conmigo a tu lugar. Esa es la ciudad, todo tipo, es tan trípico. Tú sabes que es verdad, tú sabes, tú. Tú eres de un lado espíritu, nadie te ha ido Ahora solo tú con un amor verdadero Mis semanas ya los tuve que bajar Tú sabes que es verdad, tú sabes que es la policía Ayúdenme Un sentimiento original Tú sabes que es la policía Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes que es la policía Oh, oh Bueno, bueno, bueno Me escapo al río y no me doy más Y tú vienes contigo y no me resistiré Pa' meditar sobre música y pensar Tu piel morena en plena respiración Música reggae quemas cantor Música reggae quemas cantor Música reggae quemas cantor Tú sabes que es verdad Que se escucha Tú sabes Sentimiento de miedo Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, sabes, sabes Muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sentimiento de miedo Tú sabes que es verdad Sí, tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, sabes, sabes Sí, tú lo sabes bien ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias, gracias Yo creo que lo que está aquí adelante me regalían un grito Y lo que está detrás y lo que esta mas atras lo de atras están dormidos no se preocupen vamos a ver si empezamos a hablar tenemos que ir a la gente con todos nosotros esta es una nación muy conocida por todos ustedes lo que dice Luisito quiero que voy a empezar a cantar y ustedes me ayudan dice un nacer nunca olvidó y al venir nadie le dio sus huesos son los huesos que la tierra se comió y el río y el dolor a él le sobran ya y su mente es como un globo vuela y vuela se las sale un calar es como un fuente a este 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 fuente y me lo de basura no parece de verdad y a este fuente y y y ¡Gracias! 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 Bueno, contarles un poquito de lo que la UGB tiene para todos ustedes Traen más, traemos más sorpresas Por ahí vienen algunos chicos de trato, viene música Viene un montón de cosas, esperamos que lo estén pasando bien Se enloquecen con el ruido de la guitarra una Un poquito de la noche, es toda la magia Leí que un duende de tu nación Y siempre, últimamente, apenas declaró Y tengo la intención de mi pagar Amarece tan pronto Y yo he soltado su Y no me arrepiento De ir rodeando Y sigo con las estrellas de mi mar Oíte decirme Te guía Sientes tan fuerte Que piensas Que nadie te puede tocar ¡Gracias! 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 A tus cosas por decir, tantas charlas por aquí, si fuera posible escapar de su lugar. Lo amaré tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento, yo te lo haré. Si me inculas, estés en un final, oí decir que te guía, te sientes tan fuerte, bien piensas, que nadie recuerdo. Lo amaré tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento, yo te lo haré. Si me inculas, estés en un final, oí decir que te guía, te sientes tan fuerte, bien piensas, que nadie recuerdo. Si me inculas, estés en un final, oí decir que te guía, te guía, te guía. Gracias. ¿Cómo le están pasando? Bueno, muchas gracias. Por ahí ya estamos los chicos tomando fotos, así que anímense a tomarse. Fotos con el rey de la UGB, así por supuesto. Estas son algunas de las asociaciones que te tienes si entra a la UGB, por supuesto. ¿Verdad, Chino? Bueno, vamos a hacer una pausa ahorita con el grupo de rock y vamos con más sorpresas. ¿Sí o no, Chino? Sí, bien. Para empezar con el siguiente punto, ya vienen más, ya vienen más, ya vienen más, ya vienen más acciones. Esperamos que los niños de aquí de frente nos hagan un poquito para atrás, para que no lo vean. Vamos a pedirle a los inquietines, por favor, lo que viene ahorita es baile. ¿A cuánto les gusta el baile? Así que necesitamos, necesitamos este espacio de aquí delante, en donde he chancelcito ahí, para que los chicos de la UGB esperan de leitarlos ahí con este bonito baile que traen preparado para todos ustedes. Así que necesitamos que se hagan un poquito hacia atrás y que se estén quietecitos ahí. Así es, le pido que por favor a todos los niños que se estén sentados y se moverse para mientras ellos hacen su rutina de baile. Así que, mientras tanto, vamos a dejar ahí Ramiro dar la presentación. Así es, vamos a dejarlos con el grupo de avanza latina de la Universidad Gerardo Barrios. En estos momentos vamos a estar... Todavía más atrás, por favor, si nos hacen... Hay un campo para atrás. Chilo, también pueden acercarse al estar donde están las chicas de la Universidad. Ahí ustedes pueden encontrar información sobre todas las carreras en la Universidad Gerardo Barrios, en parte de ese año. Así es, también les tomamos fotografías. Recordarles que esa fotografía sale en la página oficial de la Universidad Gerardo Barrios. Así que, una vez que se publique una foto de esa alcanza mil likes. Así que, si tú quieres ser famoso y representar su colegio, que es el PSI, así que pueden tomarse la fotografía con una de las chicas que andan tomando la fotografía para ese día. Bueno, queremos preguntarles una cosa. ¿A cuánto les gustaría también aprender a tocar guitarra? No, más de 1925. ¿A cuánto les gustaría aprender a tocar piano? También, bueno. Quiero decirles que en la Universidad Gerardo Barrios damos clases de piano, de violín, de guitarra, de trompeta, de saxofón, clarinete, clases de canto. Y es abierto para todos los chicos y chicas de todas las edades. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuertes aplausos para los hijos de danza latina! Bueno, ¿cuáles les gusta la baticada? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ponernos hoy! ¡Venemos a mañana! ¡Venemos la prometida celda! Por acá tenemos regalitos para los que bailen con la baticada ¡Vamos a ver! ¡Ven, se van a van a bailar con la baticada! ¡Ese es ella! ¡Ven, se van a bailar con la baticada! 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 ¡Ven, vamos a ver! ¡Ven, vamos! ¡Que más hermosa por ella! Siga, ¿qué más se sienta con ella? Vamos a ver, allá se vengan y vamos, acérquense, acérquense, acérquense para todos en la noche Vamos a ver esta mañana, gracias a los que están en la noche Ahí ha Chirito García, anda por la esquina Vamos, sigo el pienso, sigo el pienso Bailen No se rompen, no se rompen Si se está rompiendo, no lo voy a negar, repit Solo venemos Vamos a ver Chirito, ya te digo Con la cámara Chirito Vamos a ver, ustedes quieren salir Bailando, bailando Arriba tu bracillo Arriba tu bracillo Arriba tu bracillo Arriba tu bracillo Bailando, bailando ¡Vamos! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Eso! ¡Primero de un rato durado! ¡Ok! ¡Puérame más a la otra! ¡Muéralo! 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 ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Muéralo! ¡Muéralo! Gracias. Gracias. Y ustedes saben que se celebra hoy en julio. Bueno, aparte de la fiesta junio, dicen, ah, no. ¿El día del alumno? Vaya. El primero. Miren, miren la camisa como es. Verifiquen que les quede, ¿verdad? El primero que venga o la primera que venga y nos diga la fecha exacta que se celebra el día del alumno, ¿cuándo es? Fecha exacta. El 25. ¿Están seguros que el 25 es? No. El 22. 16. 16. Pónganse de acuerdo. El 22. ¿El 22? No. En foco. Vamos a ver. ¿Quién está más? Profesora, ¿qué día es? El 25. ¿El 25? ¿Quién dijo el 25? ¿El 25? No, el primero que vino, el primero que vino dijo el 25. El primero. La hija, la niña, la niña. La niña fue, la niña. Vamos a ver, ahí, un fuerte aplauso. Hacemos entrega de la bonita camisa cortesía de la Universidad de Granados Barrios. Líderes en gestión del conocimiento. Vamos a seguir con más cosas bonitas para todos ustedes. Así es. Por favor, si nos... Ya no aguanto más esta situación, ya no aguanto más esta situación. No nos esperas, quiero un botero. Soy desesperado, quiero un botero. Eso es lo que me pasa, que mi je ves no me saca lo que me pensaba. Que mi je ves, no me saca lo que me pensaba. Pero a la escondida, ella me engañaba. Pero a la escondidas, ella me engañaba. No la mujer es capaz. No la mujer es capaz. No la mujer es capaz. Ahora фак. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay hombre, y la mujer me regala tu libro. Si el libro no te da, la palma y te ha iluminado. Solo igual a la certeza, la estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo. Verde, amarillo y rojo, eres mi estrella brillando en el cielo. Oh yeah. Solo tres. Que se escuche, que se escuche. A ver, ¿les gustó esa canción? Ahí estaba la chica bailando. Saludos a las que estaban bailando.